Muy bien, continuamos con la información, Andrés. Sí, esta vez tenemos que hablar de los ejercicios militares realizados por Estados Unidos y Filipinas. Esta vez estamos hablando de más de 3.000 soldados de ambos ejércitos que se encontraron para realizar estos ejercicios llamados a la CNIB. Esto significa escudo en el dialecto local. Es un ejercicio conjunto anual de ejército a ejército y está destinado a fortalecer la interoperabilidad de los soldados tanto estadounidenses como los soldados filipinos en diversas operaciones militares. Más de 3.000 soldados dijeron presente a este ejercicio pues que se centrará en lo que viene siendo la seguridad de la interna hasta la defensa territorial. Los ejercicios subrayan la mejora de los lazos con Estados Unidos bajo la presidencia de Ferdinand Marcos Jr. y se producen cuando Filipinas condena las acciones agresivas de China en la vía fluvial en disputa. Filipinas de hecho otorgó a Washington un mayor acceso a sus bases militares como parte de los esfuerzos de este último para disuadir la creciente asertividad de China en el mar de China Meridional y también la tensión sobre el autogobierno de Taiwán. ¡Suscríbete al canal!